Caizo, hola, soy Iván de Bconsulting y quería invitarte al taller que voy a impartir el próximo 7 de febrero en Vitoria-Gasteiz. Un taller que girará alrededor de la guía local por una nueva economía. Este taller está englobado y está dentro de lo que es EI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Desde el taller descubriremos cómo los nuevos modelos económicos, la economía circular, la colaborativa, la economía del bien común, la banca ética, etc. pueden ser herramientas y estrategias para transitar hacia un nuevo modelo económico que ponga de verdad a las personas y al planeta en el centro. Esta guía ha sido desarrollada por la red Caleidos y por Nesi, junto a nueve ayuntamientos, nueve municipios entre los que se encuentra Vitoria-Gasteiz. Espero poder encontrarte y poder disfrutar de este taller el próximo 7 de febrero en Vitoria-Gasteiz. Un saludo y nos vemos pronto.